El Centro de Formación de la Real Federación Andaluza de Fútbol ha obtenido unas cifras excelentes de alumnos inscritos en los cursos de la temporada 2023-2024. 2.506 titulados entre fútbol, fútbol sala, fútbol playa, delegado, analista, dirección, scouting deportivo y coordinador de la REF, siendo el Centro Federativo de Formación con más alumnos de España. Se han realizado un total de 36 cursos entre académicos, federativos de fútbol, fútbol sala, fútbol playa y porteros, además de coordinador RAF y cursos propios de delegados, scouting, analista y monitor de fútbol playa. 148 han sido las escuelas de fútbol RAF en toda Andalucía en la presente temporada con un total de 9.303 licencias. Entre las actividades destacan la Liga Educativa Provincial, los 28 mundialitos de escuelas de fútbol y la decimocuarta edición del Campeonato de Selecciones Promesas, además resaltar que han sido 9 las nuevas escuelas municipales adscritas al programa. Para la temporada 2024-2025 se han convocado los cursos académicos de fútbol y fútbol sala, además de los cursos UEFA federativos en ambas disciplinas deportivas. ¡Gracias por ver el video!